El gobernador Fausto Vallejo hizo entrega simbólica de 35 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales servirán para que los elementos realicen mejor su labor de protección de la ciudadanía. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizan una movilización masiva desde el Issste hacia el centro de la ciudad en contra de la reforma educativa y la aprobación de la Ley Estatal de Educación. El dirigente estatal del PRD, Víctor Baez Ceja, exigió emprender una investigación profunda sobre las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno de Fausto Vallejo Figueroa por el posible desvío de casi 2.661 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2012. La Comisión de Pesca con Pesca anunció el arranque de la temporada de Cuaresma 2014 durante la cual ofertará productos del mar como tilapia, huachinango, bagre, mojarra y camarón, con descuentos de entre un 10 y 30% a fin de apoyar la economía de las familias morelianas. Durante los Días Santos espera en Morelia lograr una ocupación hotelera del 100% para lo cual se ha venido trabajando en campañas promocionales y en el programa de actividades de Semana Santa, afirmó Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo Municipal. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, calificó como positiva la reunión que sostuvo el cuerpo de regidores del Cabildo con el senador perredista Raúl Morón, con quien trabajarán de manera coordinada para gestionar mayores recursos para el municipio. Con pancartas y mantas que rezan, no pagaré, no falta dinero, sobra corrupción, estudiantes universitarios marcharon desde la ciudad universitaria hasta el Centro Histórico de Morelia para protestar contra las cuotas de inscripción. Cuasar TV, las noticias en breve.